¿Qué es el Misiones Online TV? Nos encontramos en Misiones Online TV con Fernando Sáenz, director de Asuntos Comunitarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Bueno, Fernando, nuevamente en posadas y nuevamente entregando títulos. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, venimos más o menos una frecuencia de unas 100 escrituras mensuales, salvo los meses de enero y febrero, un poco que hubo un receso. Estas son escrituras que se realizan en los barrios de relocalización de Yacyretá. Puntualmente estamos trabajando en el barrio San Isidro, que es acá en las afueras de la ciudad. Es un barrio que se relocalizó por el año 2008-2009, se mudaron las familias a estas viviendas. Son familias que ocupaban las zonas que se inundó por el motivo del aumento de la cota. Y bueno, hoy finalmente les estamos entregando su escritura. En realidad estamos firmando las escrituras y se entrega más o menos dentro de dos meses, luego de que se registran en el registro de propiedad local. Y con esto ya se perfecciona el dominio, ya son realmente dueños de su casa. Y cortamos con esta incertidumbre de que la habitan, pero no tienen el dominio pleno y no saben si el día de mañana sus hijos tendrán algún inconveniente o están restringidos en cuanto a la disposición de esa vivienda. Con esto ya los liberamos un poco de esta relación que tienen con el Estado y ya son finalmente propietarios en todos los términos de su vivienda. ¿Cuántos títulos ya llevan entregados aquí desde esta nueva administración en los barrios relocalizados de Yasileta? Y bueno, arrancamos por mediados del año pasado retomando el tema. Es un tema que estaba abandonado y mediante un convenio con la Secretaría, con el Ministerio de Energía, que es un poco la autoridad de aplicación en todo lo referente a la represa desde el Estado Nacional, la gente del Ente Binacional y desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado, hicimos una resolución conjunta en la cual reactivamos todo el proceso de escrituración. Puntualmente este barrio San Isidro son 1.580 más o menos viviendas. No había nada escriturado, sí habían sido escriturados otros barrios anteriores y arrancamos con las primeras 100 por diciembre. Ya con las que estamos haciendo en esta nueva visita vamos a rondar las 700, 750 y entregadas llevamos más o menos un 50% por este ciclo que te digo, que cada vez venimos, firmamos las escrituras, toma alrededor de dos meses la registración y luego se las entregamos a las familias en otra visita y a su vez vamos firmando otras y así sucesivamente. ¿Por qué estaba congelado este proceso? ¿Por qué se demoró tanto? Hay gente que está habitando una vivienda desde hace 4 o 5 años y no tiene sus papeles. Bueno, la falta de regularización dominial o de escrituración de las viviendas es algo bastante común, lamentablemente. Es decir, siempre se priorizó darle el techo a la familia y luego se abandonó, quizás se subestimó el trámite de la escrituración, lleva agrimensura, lleva una complejidad que quizás se ha abandonado, obviamente solucionando quizás la urgencia del techo se subestima al trámite posterior. Nosotros desde la agencia le damos mucha importancia a la regularización dominial, este tipo de operativos lo hacemos en todo el país en compañía del Escribano de Gobierno de la Nación, de Carlos D'Alessio y su equipo. Viajamos a cada localidad, hemos ido al Chaco, vamos a ir a Corrientes, ahora las otras viviendas débilas de Ituzangó, el famoso barrio Mil Viviendas, también estamos haciendo escrituras ahí. Bueno, hemos estado en Neuquén, en distintas provincias y municipios del país, saldando esta deuda del Estado con las familias. Hemos tenido boletos del año 79, con lo cual lo que quiero transmitir es, no sé si hubo un problema puntual, sino que hubo como una cultura de la entrega del hogar y luego el abandono del trámite posterior en muchos casos, quizás por cambios de gestión o por distintos motivos, no encontraría uno puntual. La AVE también está involucrada en el desarrollo urbanístico que se está haciendo dentro del barrio Itaembehuazú. Sí, así es. ¿En qué punto está eso? Bueno, la agencia es miembro del Comité Ejecutivo de Procrear, el Comité Ejecutivo del programa está compuesto y hoy liderado por el Ministerio Interior a través del Subsecretario de Vivienda y Bancar. Ramón Lanús es el presidente de la agencia, es el vicepresidente del Comité Ejecutivo y después también lo compone la gente de Hacienda y la gente de ANSES. Puntualmente en el desarrollo urbanístico tiene más o menos, son 717 viviendas y tiene un grado de avance entre 1,87 y 90 y pico por ciento según el sector, con lo cual estaría prácticamente terminado. Entiendo que hay una pequeña demora en la infraestructura, pero tenemos previsto más o menos para febrero, que podría ser una época tentativa de apto de entrega, con lo cual el sorteo estará, supongo que para fin de este año o principios del año que viene. La verdad que siempre diciembre son meses difíciles, donde quizás el tiempo hábil es medio corto por las fiestas y demás, con lo cual si ya está para fines de noviembre, quizás sea más prudente apuntar a un febrero o marzo del año siguiente. ¿El principio del año o del año que viene? Yo entiendo que el principio del año que viene sería una fecha prudente para estar hablando de un sorteo y bueno, obviamente los ganadores, una posterior entrega una vez que se haya evaluado la capacidad de crediticia y demás. Habrá que estar atentos entonces. Habrá que estar atentos, sí, sí. Pero bueno, viene con un muy buen grado de avance, tuve muy buenas recomendaciones de la obra, la verdad que yo no la he ido a visitar. Generalmente cuando venimos acá, estamos viniendo a estos operativos de escrituración, nos toman dos días enteros, estamos haciendo entre 100 y 120, lo que implica que estamos ahí en la localidad de San Isidro, sentados, firmando sin parar. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego.